El jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, realizó una visita a las instalaciones de la planta de tratamiento de fluentes cloacales, ubicada en las talitas, obra que beneficiaría a 130.000 familias de la zona y que tuvo un costo superior a los 875 millones de pesos. Luego de realizar un recorrido en la zona, el funcionario nacional deslizó críticas en contra de las autoridades provinciales que aún no quieren tomar a su cargo la nueva obra que ya se encuentra en condiciones de funcionamiento. Lamentablemente todavía no ha habido voluntad de la empresa provincial de recibir esta obra que se hizo en un 70-80% de nuestra gestión, que beneficiaría a más de 130.000 habitantes de la zona y que nada más y nada menos que poder tener el acceso a cloacas dignas que fueron ya construidas, que ya más de 200 kilómetros de red para los distintos beneficiarios de la zona. Esta planta que está lista para trabajar, pero bueno, evidentemente no hay voluntad de ponerla en funcionamiento todavía, esperemos que lo corrijan lo más rápido posible. El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental, Luis Han, dijo que durante su gestión se duplicó la cantidad de habitantes que ahora tienen acceso a cloacas, elevando la cifra a 20 millones de personas, y que se inauguraron 50 plantas de tratamiento similares a las de las talitas. Y que en ningún caso ocurrió lo que pasa en nuestra provincia, que las autoridades no las pongan en funcionamiento. De hecho en la Argentina estábamos duplicando la capacidad que había. En la Argentina solo 10 millones de personas tenían plantas de tratamiento para cloacas, hoy nosotros estamos yumando 10 millones más de personas. Esta es una de las 50 plantas que estamos haciendo, y como pasa en todas las provincias, una vez que se termina hay que entregarla a la empresa pública, la empresa pública de la provincia es la que se hace cargo. Bueno, ya estamos en condiciones de hacerlo, y atrás de esto hay hoy más de 55.000 tucumanos que también le construimos las cloacas, 200 kilómetros de cloacas construimos, y que podrían tener hoy el servicio, pero no lo tienen aún porque aún falta que la empresa la tome, haga las pruebas y empiece a operarla. Más allá de la recorrida a la planta de tratamiento, el jefe de gabinete también visitó las dependencias de la Policía Federal dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, y luego mantuvo una reunión con dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Tucumán. Peña también analizó los resultados obtenidos en las elecciones de la provincia de Mendoza, en donde resultó ganador la fórmula que apoya al gobierno nacional. Creo que fue un muy importante respaldo a la gestión de Alfredo Cornejo y a la candidatura de Rodi Suárez, dos excelentes personas con muchos valores, con mucha capacidad de gestión, que nos representan como equipo allí en Mendoza, y que refleja algo que ya venimos diciendo, que la PASO es una elección muy distinta a la elección general, y lo que confiamos que para octubre también va a pasar, que muchos argentinos van a votar de una manera distinta, y que de esa forma vamos a poder seguir haciendo estas transformaciones, seguir transformando de raíz los problemas que llevan muchas décadas sin solución.